la cantante colombiana Shakira reacciona a la venta de todos sus conciertos en Latinoamérica y acá te contamos todos los detalles a través de sus historias de Instagram la barranquillera posteó una fotografía con todos los estadios soldados venta total en toda Latinoamérica con su nuevo álbum las mujeres ya no lloran Shakira agradeció a su fanático a través de una historia tres estadios enteros soldado en los primeros minutos me siento tan agradecida con ustedes que están haciendo de esta la gira más importante de mi carrera con su apoyo y cariño que me arropa en los momentos más importantes de mi vida estoy haciendo todo lo posible para que la logística me permita llegar a todos los países de mi querida América Latina para que esta gira que ustedes ya están haciendo histórica los quiero con el alma Shakira logró vender todas sus fechas por Latinoamérica incluso países donde iba a asistir a una sola presentación tuvo que abrir otra fecha más y también esas nuevas fechas también fueron vendidas también se rumora que para otros países como ecuador costa rica república dominicana y puerto rico que no fueron anunciados en estas primeras fechas de latinoamérica se está hablando de que Shakira está organizando para también visitar esos países y tú déjame los comentarios si lograste comprar entrada para el concierto de Shakira y por supuesto que yo lo voy a estar leyendo y sígueme para más noticias chao